El juez Caballero va a tener que rever la situación bien, bien, porque lamentablemente nosotros siempre vamos con la verdad de frente, así que los que hacen bien las cosas lo decimos y los que no también. Entonces rogamos a Dios que tenga las herramientas necesarias el juez para que los culpables paguen lo que tengan que pagar y que la familia, que lo único que buscamos es tener paz, que lamentablemente no la tenemos, que este sea un precedente para que empiece a cambiar la historia de la justicia. Terminan en la legislatura simbólicamente, ¿no? Simbólicamente exactamente, porque obviamente en la legislatura es donde los futuros legisladores tendrán que ahora empezar a legislar las leyes nuevas, el colemia cero, reforma del código penal, y obviamente las adhesiones dependen de ello, y por ese motivo queríamos terminar acá para que los legisladores sepan que vamos a hacer esa espina que en el zapato, que vamos a estar presentes acá para que simplemente trabajen, nada más, que se gane su sueldo dignamente. ¡Gracias!